Y los bravos, se contan algo flores, y los ávila, puro San Luis Potosí, primo Cuando mi corazón dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, con un nuevo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y siguen sonando los ávila, con mi compa Marco Flores y la Jerez viejo Arriba Zacatecas y señor Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Marco ven a cantar, conmigo esa canción, regrese a la Jerez luego, luego Tonto mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tonto mi corazón dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tonto mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y hasta parece que vamos llegando a Jerez, mi compa Marco Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Marco ven a cantar, conmigo esa canción, regrese a la Jerez luego, luego Tonto mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Música 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 Música